Hola, soy Guillermo Fournier y en esta ocasión hablaremos sobre igualdad y personas adultas mayores. Uno de los grandes progresos que ha tenido la humanidad es que en los últimos 200 años ha incrementado de manera prácticamente exponencial la expectativa de vida que tenemos las personas al nacer. Hace unas cuantas décadas un adulto, mujer u hombre, podía tener esperanza de vivir alrededor de unos 55 años. Ahora la media, según el INEGI, es de cerca de 75 años y ciertamente el progreso científico y de la medicina va a tender a incrementar este número en los próximos años. Sin embargo, un fenómeno que ocurre a raíz de esto es que las personas tienden a vivir muchos años ya como adultos o adultas mayores. E históricamente sabemos que suele haber cierta discriminación hacia las personas en la etapa de la vejez. Y esto, por supuesto, representa un gran problema social, además de ser muy injusto y moralmente inaceptable. Por eso es que la ONU y otros organismos que han hecho visible este problema, esta asignatura pendiente, han hablado desde hace ya algunos años del envejecimiento productivo. Es decir, la capacidad que tienen todas las personas de vivir su etapa como adultos o adultas mayores de una manera plena, productiva, aportando conocimientos, experiencias, desarrollando también habilidades y por qué no, incluso seguir aprendiendo. Pero, por supuesto, que la sociedad en sentido amplio tiene que poner las condiciones, hay que erradicar la discriminación hacia las personas adultas mayores, por supuesto, hacer a un lado los estereotipos. Se trata de seres humanos que tienen todo el potencial para poder formar parte activa de una sociedad y, por supuesto, aspirar a cumplir determinados objetivos o metas. No podemos ver a la vejez como una enfermedad, sino que, por el contrario, se trata de una fase natural en la evolución biológica de la vida. Y en la medida en que podamos cambiar este paradigma, estoy seguro de que podremos construir sociedades mucho más incluyentes, justas e igualitarias. Soy Guillermo Fornier, los invito a leer mi columna semanal publicada en el Diario de Yucatán y a seguirme a través de las redes sociales. Hasta la próxima.